¿Tu mejor gol en el ascenso? No tengo. ¿Cómo es? No tengo, se llama. ¿La cancha molina para jugar? La que fui, la de Chaco. ¿El defensor más áspero del ascenso? Ibañez. ¿El mejor insulto que recibiste o escuchaste decir? No, canchería. ¿A mí? No tengo una manera de jugar que... Que no le gusta lo demás. Claro, que no le gusta lo demás. ¿La hinchada con la mejor canción? La de River. Cántamela un poquito, a ver. Ay, ay, ay. A la boca la vamos a quemar. Ay, 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 ay. A la boca la vamos a quemar. Muy bien, muy bien. Matías, ¿qué se celebra el 9 de julio en Argentina? ¿El 9 de julio? Sí. El día de la bandera. No. ¿Mejor jugador del ascenso histórico o de ahora? Eh, Gómez, en Chicago. Primera división en papi. Ah, bueno. Lo mejor es Riquelme, lejos. ¿Messi o Maradona, Matías? ¿Messi o Maradona, Matías? Son... no... Son distintas épocas, así que no... Para mí son dos de otro planeta. ¿Qué canción suena en el gastorio de Libertad? Mamá Gratis. Cántamelo un poquito. Mamá Gratis va a tocar, las chicas a meñar, Vamos viendo el culito. El culito. ¿Siesta o peli, Matías? Siesta. ¿La amarilla más tonta que recibiste? Cuando me echaron el menú, porque le dije cabecita perro. Porque me la había tirado la pelota lejos y ya tenía amarilla yo. Y vino con la roja derecha. Segunda amarilla y roja. ¿Pero por qué me echaste así? Casi te perdes. ¿Estamos, no? Listo, estamos. Perfecto. ¿Cómo estuvo, productor? Mi mamá.